Al grano, hay algunas posiciones muy importantes de mucha trascendencia para Sonora y para los sonorenses que están siendo resueltas de manera muy frívola. Hay que recordar que muchos de nuestros políticos en Sonora tienen una mentalidad muy pequeña, muy rusticana, muy pueblerina y bueno, yo fui uno de los periodistas que criticó la elección y la forma en que se eligió al nuevo rector de la Universidad de Sonora. Siempre advertimos que el grupo que hace años ha mangoneado en rectoría dejaría sucesor. Eso fue lo que ocurrió. Al final de cuentas se dio un cambio para que todo siguiera igual. Y nuestra alma mater entre la mediocridad, la superación también y la tremenda burocracia. Ahora hay una institución de gran trascendencia para los sonorenses que yo veo mucha, mucha frivolidad en la elección de su presidente. Se trata de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y se dice que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay 13 aspirantes a ese cargo, repito, tan trascendente en el estado de Sonora. Sin embargo, hay una agenda partidista, político partidista que gana a los protagonistas de esta elección. La propia presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Célida López Cárdenas, ya está descalificando a participantes en esta gesta y están ganando al final de cuentas algunos jilgueros que siguen agendas políticas para tratar de establecer un desorden, vaya, un desorden localmente y que se vea que no se puede establecer aquello con la mayor transparencia. Hay descalificación para algunos aspirantes, pero no descalifican al actual presidente, ¿sí? Que a pesar de que públicamente dice que es ahijado de Beltrones, también avaló muchas acciones de Acción Nacional. Nunca vimos a esa agenda política lanzarse contra esa gestión. Ya está la Comisión de Derechos Humanos sumida en la más baja de las imágenes de un organismo. Yo creo que en este caso tenemos el gran riesgo de que la frivolidad nuevamente gane y que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no cumpla con su función elemental de defender las injusticias contra el más vulnerable, sino que siga siendo una caja de resonancia para burocratotes y solamente para la gente que llega que le gusta el dinero y que es feliz estando en la nómina de gobierno. Buenas noches.